Identificación de los tipos de soldadura y el equipo necesario Existen diversas técnicas de soldadura y cada una de ellas maneja un equipo especial, así como materiales de aporte correspondientes. Estas nos ayudan, tanto en la industria como en el hogar, para realizar trabajos donde se requiere unir o soldar piezas o productos que utilizamos en la vida diaria. En esta ocasión, hablaremos del equipo y material necesario para realizar el trabajo de soldadura por arco y autógena. El objetivo de la soldadura de arco eléctrico es unir piezas de metal usando un electrodo conductor recubierto, el cual se derrite debido a un arco eléctrico y al fundirse, permanece como parte de las piezas soldadas. Para realizar esta práctica, es necesario contar con el equipo adecuado, máquina de soldar, cable de red eléctrica principal, cable de masa de trabajo, pinza de masa o trabajo, que es la pinza que se sujeta a la pieza a soldar para permitir a la electricidad pasar a través del metal que se está soldando. También se necesita el cable del electrodo y el porta-electrodo, que es el dispositivo en el extremo del cable del electrodo que sostiene al electrodo. El soldador sujeta y manipula este dispositivo para realizar el trabajo de soldadura. Asimismo, se debe contar con accesorios que ayudan a desempeñar el trabajo con eficiencia, por ejemplo, equipo de sujeción, como pinzas de presión, prensa en C y tenazas, o bien, equipo de medición, como regla metálica y escuadra universal. También se necesita herramienta para quitar la escoria que queda al realizar un cordón de soldadura, por ejemplo, cincel, martillo-quite-escoria o pulidora. En la soldadura por arco, se emplea un electrodo como polo del circuito eléctrico para que en su extremo se genere el arco eléctrico. El electrodo es metálico y suele ir recubierto por una combinación de materiales diferentes, según el empleo del mismo. La función de los recubrimientos puede ser Eléctrica, para conseguir una buena ionización. Física, para facilitar una buena formación del cordón de soldadura. O metalúrgica, para conseguir propiedades contra la oxidación y otras características. En la soldadura autógena, el calor necesario para la fusión de los metales se debe a la flama producida por la combustión del acetileno mezclado con el oxígeno, la que resulta ser fuertemente exotérmica, pues se alcanzan temperaturas de 3.500 grados centígrados. En este tipo de soldadura, se utiliza un soplete provisto de una cámara que mezcla uniformemente el gas combustible con el oxígeno y sirve, además, para mover, dirigir o guardar la flama. Se trata de un proceso de soldadura por fusión, mediante el que es posible soldar casi cualquier metal de uso industrial, cobre, magnesio, aluminio y las aleaciones de estos, así como aceros al carbono, aleados e inoxidables. El equipo necesario para la técnica de soldadura autógena está compuesto por El manorreductor es un dispositivo que se instala en los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno. Su objetivo es suministrar gas a presión constante, sin depender de la progresiva variación que existe en el interior de la botella. Las válvulas de seguridad son los mecanismos situados entre el soplete y las botellas. Su misión es evitar que las llamas puedan introducirse en las mangueras. Los productos de aporte que se utilizan para soldar son Metales y fundentes Los metales de aporte se suministran en varillas de metal que se funden con la llama y se depositan sobre los bordes de la pieza a soldar o sobre la superficie para compensar desgastes en caso de rehabilitación. Según la naturaleza del metal base, el tipo de varilla de aporte en la soldadura fuerte puede clasificarse en Los fundentes son productos químicos que se utilizan para evitar la formación de óxidos que puedan quedar atrapados en la unión soldada. Presentan una temperatura de fusión más baja que la del metal de aporte. Cuando alcanzan esta temperatura, mojan o humectan la superficie de contacto y sirven también como indicador de temperatura para la aplicación del metal de aporte. No existe un fundente universal para todos los usos debido a que los óxidos de los diferentes metales y aleaciones varían mucho en sus propiedades físicas y químicas. Cada metal base o cada varilla de aporte requiere el empleo de un fundente especial según sus características. La elección del tipo de fundente deberá hacerse, en todo caso, consultando los catálogos de los proveedores. Hay tres tipos de fundentes. Para materiales férreos, mezclas con bases de bórax, bicarbonato sódico, sílice y sosa. Para cobre y sus aleaciones, mezclas con bases de bórax, ácido bórico, cloruros y fosfato sódico. Para aluminio y sus aleaciones, mezclas con bases de sulfato sódico, cloruros de sodio, de potasio, de magnesio, fluoruros de potasio y sodio. En conclusión, cada técnica de soldadura tiene sus respectivas herramientas, accesorios y materiales de aporte, aunque algunas utilizan herramienta en común. Es muy importante identificar el equipo necesario para cada una. El no elegir la técnica de soldadura y el material de aporte o fundente adecuado puede repercutir en defectos para la pieza soldada, tales como soldadura agrietada o quebradiza, penetración incompleta, socavado o imposibilidad de soldar. Por estas razones, es importante que conozcas el tipo de metal y su composición química, pues te ayudará a hacer una soldadura de calidad.